¿Cómo mantener saludable el páncreas, estómago y esófago? El páncreas El páncreas es una glándula localizada detrás del estómago y por delante de la columna. Produce jugos que ayudan a descomponer los alimentos y hormonas que ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Los problemas en el páncreas pueden conducir a muchos problemas de salud. Entre ellos, Pancreatitis o inflamación del páncreas. Esto ocurre cuando las enzimas digestivas comienzan a digerir al mismo páncreas. Cáncer de páncreas Fibrosis quística Un trastorno genético en el que una secreción mucosa espesa y pegajosa pueden obstruir los conductos pancreáticos. El páncreas también tiene un papel en la diabetes. En la diabetes tipo 1, las células beta del páncreas no producen insulina debido a una reacción del sistema inmunitario del cuerpo contra ellas. En la diabetes tipo 2, el páncreas pierde la capacidad de segregar suficiente insulina en respuesta a las comidas. ¿Por qué las personas se enferman del páncreas? Las causas más frecuentes y que en conjunto provocan 8 de cada 10 casos de pancreatitis agudazón. Trastornos biliares El alcoholismo Su acción directa produce inflamación en el páncreas como en otros distintos órganos digestivos. Frutas que ayudan al páncreas ¿Cómo cuidas de tu páncreas? Como ya sabes, esta glándula es esencial para llevar a cabo nuestra digestión y para producir insulina. Una alimentación sana y equilibrada es fundamental y es ahí donde las siguientes frutas te serán también de gran ayuda. 1. Peras hervidas con canela ¿Las has probado alguna vez de este modo? Son deliciosas y al hervirlas, se reduce también su índice de azúcar y se tolera mucho mejor en nuestro páncreas. La pera, como la manzana, se alza como una fruta medicinal que regula nuestras funciones y protege nuestra digestión y nuestra salud cardiovascular. Y si le añades esa pizquita de canela, potenciaremos aún más sus propiedades. 2. Los higos ¿Sabías que los higos disponen de unas enzimas maravillosas para la salud de nuestro páncreas? Así es. Vale la pena consumir unos 5 higos al día. Una forma de aprovechar sus beneficios es consumirlos también en su forma seca, siguen manteniendo excelentes propiedades y los puedes comer por ejemplo por las mañanas. Los higos, por su parte, son adecuados por sus enzimas protectoras. Pero no lo dudes, comer frutas diariamente es imprescindible para tu salud. 3. La piña y la papaya ¿Qué tal si en nuestro almuerzo nos preparamos una sabrosa ensalada de estas frutas? El hecho de que tanto la piña, como la papaya, sean grandes benefactoras de la salud de nuestro hígado, se debe a que son muy ricas en antioxidantes, y ellos, son los que más pueden ayudar a la salud de nuestro páncreas. Lo fortalecen, curan, y desintoxican. No deben estar excesivamente maduras o tendrán demasiado azúcar. También deben ser siempre naturales, no recurras por ejemplo, a los zumos de las tiendas, ya que pierden sus vitaminas originales, y es lo que necesitamos para nuestro páncreas. 4. Manzanas al horno con canela Una recomendación para cuidar de tu páncreas, es que consumas frutas hervidas, o el horno. Es un modo de reducir los azúcares presentes en la fruta para que así, sean mejor digeridos por este órgano. Si sueles padecer problemas de digestión, relacionados con el páncreas sería ideal que una vez al día consumieras una manzana al horno con canela. Esta fruta es un gran tesoro de vitaminas, que combinada con canela, nos aporta grandes virtudes digestivas, antiinflamatorias, y regenerativas. Jugos que ayudan al páncreas ¿Te gustan los jugos naturales? Entonces no lo dudes, tu páncreas te agradecerá enormemente que incluyas en tu dieta los siguientes preparados. 1. Jugo de col, zanahoria y apio Una taza de col de Bruselas, ya cocinadas al vapor. Un vaso de jugo de zanahoria Medio vaso de agua Una ramita de apio Pásalo todo por la licuadora para que se mezcle bien, después, bébetelo despacio, y a sorbos. 2. Jugo de alcachofa, limón y aloe vera Una taza de jugo de sábila Un corazón de alcachofa tierna, ya cocinada El jugo de medio limón Media taza de agua caliente Como siempre, lleva los ingredientes a la licuadora para obtener una mezcla bien homogénea. Debes obtener un jugo más bien tibio. Tendrá una consistencia espesa, pero te aseguramos que es beneficioso para tu páncreas. Tómalo junto al almuerzo. 3. Hierbas o plantas que ayudan al páncreas Estas plantas medicinales, ayudan a reducir los niveles de glucosa en sangre, unidos o acción antiinflamatoria resultan excelentes para cuidar del páncreas de forma natural. Además son plantas ricas en antioxidantes, que combaten los radicales libres, y mejoran nuestras defensas. 1. La manzanilla Esta planta medicinal, es muy efectiva para reducir la hinchazón, y la inflamación tan común de la pancreatitis. Además reduce los síntomas de otras dolencias que pueden surgir cuando el páncreas no funciona correctamente, como por ejemplo el dolor de cabeza. 2. El romero Esta planta medicinal, cuida de nuestro hígado, y de la vesícula biliar, tan ligados al páncreas. Además mejora las digestiones, por lo que no dudes en tomarte una infusión de romero, después de comer, o bien incluir algunas hojas, en la elaboración de algunas recetas. 3. Diente de león Esta maravillosa hierba medicinal, mejora el funcionamiento del páncreas, y favorece las digestiones. Además, favorece las funciones del hígado, y ayuda a eliminar las toxinas acumuladas en el organismo. 4. Té verde El té verde, tiene un gran contenido en antioxidantes, que nos ayudan a combatir los radicales libres, que causan daños a nuestras células, y ocasionan la aparición de células cancerígenas. 4. El estómago El estómago, es esencial en el proceso digestivo por dos razones básicas. En primer lugar, porque es el espacio que sirve de depósito, o reservorio de toda la comida que luego será procesada. 5. Mientras el resto de los órganos solo son tejidos de traspaso, o de circulación de esa materia, el estómago, es el único en el cual la misma permanece. 6. ¿Por qué las personas se enferman del estómago? 7. Entre las enfermedades, y los trastornos que pueden afectar al estómago. 8. La gastritis, es uno de los problemas más frecuentes. Se trata de la inflamación de la mucosa estomacal o gástrica, que recubre el interior de las paredes del estómago. Este hinchazón, que puede producirse por estrés, consumo excesivo de analgésicos, o malos hábitos en la alimentación. Puede provocar dolor, ardor, náuseas, y vómitos. Otro de ellos es el denominado reflujo gástrico. El ardor estomacal. Frutas que ayudan al estómago Aquí te explicamos cuáles son las mejores frutas, para aliviar el dolor estomacal. Dile adiós al malestar de una manera deliciosa. 1. Las manzanas. Esta deliciosa fruta, tiene altos niveles de fibra soluble, y es rica en pectina, y otras enzimas naturales que ayudan a prevenir muchas molestias estomarcales. Te recomendamos especialmente que consumas manzanas rojas sin piel, partidas en pequeños trozos para evitar indigestiones. Una buena idea es hacer un puré con la fruta, ya sea cortada, o rallada, como la que consumen los bebés. Añade una pizca de canela, para mejorar su efectividad contra el estreñimiento, la diarrea, y los problemas digestivos. Además, comer una manzana al día, nos aporta una gran cantidad de fibras solubles. 2. Las bananas. Sus componentes muy digeribles, estimulan la digestión, y es adecuado también para los casos de anorexia, o en apetencia en general. Esta fruta tiene un gran poder para prevenir úlceras gástricas, y proteger la mucosa del intestino. Ayudan no solo a reducir la gastritis, y a cicatrizar las úlceras, también sirven para eliminar las toxinas que entran en el cuerpo, a través de otros alimentos. Además son muy fáciles de digerir, y te hacen sentir bien satisfecho apenas terminas de comerlos. Para aumentar su efectividad, es preciso consumir los plátanos, o bananas lo más verdes posible, y siempre crudos. Son un recurso más que interesante para el ardor de estómago, pero eso sí, no se aconseja ingerirla cocida, frita, ni seca. 3. Las papayas. Esta rica fruta tropical, es rica en dos enzimas llamadas papaina, y quimopapaina que mejoran los niveles de acidez en el estómago. También ayudan a descomponer las proteínas que ingerimos, a través de la comida. La papaya es perfecta para aliviar el dolor estomacal, y puede ser de mucha utilidad en personas con úlceras, o cicatrices provocadas por esta dolencia. Para que puedas disfrutar de las magníficas propiedades de la papaya, es preciso que la consumas por las mañanas en ayunas, durante al menos, una semana seguida. 4. Los arándanos. Podría decirse que esta fruta tan pequeña, tiene tal cantidad de nutrientes, propiedades, y proteínas, que si las colocamos en una lista, no entenderíamos como pueda ser para guardarlas en su interior. Los arándanos son maravillosos, y vale la pena consumirlos sin importar la dolencia que queramos aliviar. Esta fruta se usa desde hace cientos de años, para tratar dolores estomarcales. Las pequeñas vallas de color azul oscuro, o morado, tienen 5 gramos de fibra por taza. Esto significa que aportan más de este nutriente que cualquier otra fruta. A su vez, son de fácil digestión, ya que su pulpa es casi líquida, y la cáscara no es muy dura. Como si todo esto no fuera suficiente, los arándanos son ricos en flavonoides, y antioxidantes. Ambos compuestos ayudan a desinflamar las irritaciones del estómago, como puede ocurrir con la gastritis. Verduras que ayudan al estómago Las verduras son ricas en nutrientes, relativamente bajas en calorías, y pueden ser una gran fuente de fibra. 1. La col de brusela Aunque es muy rica en fibra, su alto contenido en glutamina, la hace idónea para tratar la mucosa del estómago, y la acidez. Se puede tomar cruda en zumo, con manzana, para mejorar el sabor. En crudo conserva la vitamina C, necesaria para la cicatrización. 2. La calabaza Las cremas de calabaza, o calabacin, son ricas en mucílagos que suavizan, y protegen la mucosa del tubo digestivo. Y los betacartenos ayudan a mantenerla sana, o a regenerarla. 3. Sopa de verduras La sopa de verduras, es una excelente opción alimentaria, cuando se tienen problemas digestivos, que ocasionan dolor, o deshidratación. Tanto el líquido, como la sal, y los nutrientes de los vegetales, ayudan a mantener la hidratación del cuerpo, y a su vez, minimizan la irritación en el estómago. 4. Dado que no contienen altos niveles de grasa, esta sopa es muy fácil digerir, y no genera reacciones indeseadas. Hierbas o plantas que ayudan al estómago 1. Té de menta Un té, de hierbas libre de cafeína, como el de menta, reduce la inflamación estomarcal, y promueve la eliminación de los residuos retenidos en el intestino. Son bajos en calorías, y ricos en antioxidantes, son útiles para regular los ácidos en el estómago, y evitar su paso hacia la parte superior del cuerpo. Tienen propiedades antiespasmódicas, y analgésicas que ayudan a reducir el dolor estomarcal, causado tanto por estrés, como por indigestión. 2. El jengibre Conocido en todo el mundo por sus propiedades digestivas, y antiinflamatorias. El jengibre es una excelente solución contra este tipo de dolor. Su compuesto activo, el gingerol, no solo le brinda su sabor picante particular, sino que le confiere la capacidad de proteger el estómago para controlar sus principales dolencias. El esófago El esófago, es un tubo que comunica la boca con el estómago, lleva los alimentos, líquidos, y saliva, desde la parte posterior de la garganta, hasta el estómago a lo largo de sus 25, o 30 centímetros, recubiertos con dos capas de músculos, que se contraen de forma descendente. La principal función de este órgano, es trasladar, o deglutir los alimentos ingeridos al estómago. ¿Por qué las personas se enferman del esófago? Las causas del cáncer de esófago, no están exactamente claras. El cáncer de esófago se produce cuando las células del esófago, presentan errores, mutaciones, en el ADN. Los errores hacen que las células crezcan, y se dividan sin control. La acumulación de células anormales, genera un tumor en el esófago, que puede crecer para invadir las estructuras cercanas, y extenderse a otras partes del cuerpo. Aquí te enseñamos algunos consejos para prevenir el cáncer de esófago. 1. Mejora tu alimentación. Una dieta con alto contenido de frutas, y vegetales verdes. Puede disminuir el riesgo de cáncer escamoso del esófago. Además, mantén un peso adecuado. Estar con sobrepeso, causa reflujo gástrico, y aumenta tu riesgo de desarrollar cáncer. 2. Evita tomar líquidos calientes. Los estudios han observado que el de ver líquidos como té, o café demasiado calientes con regularidad. Puede irritar la pared del esófago, y con el tiempo causar cambios, y cáncer. Si acostumbras a tomar líquidos demasiado calientes, cambia poco a poco, a líquidos más templados para evitar el desarrollo del cáncer de esófago. 3. Limita tu consumo de tabaco y alcohol. Los estudios han demostrado que el riesgo de cáncer de esófago, es menor en las personas que no consumen alcohol, ni productos de tabaco. Estas substancias irritan el esófago, con el tiempo, causan cambios en las células de esófago, y cáncer. 4. Dejar de fumar, y beber alcohol, puede ayudar a disminuir tu riesgo de este cáncer.